¿Sabías que la terapia floral Batch y mexicanas elixires aztecas son una medicina natural, holística y complementaria? Que utiliza información de nanopartículas, o sea, no poseen principios activos físico-químicos. Además, pueden ser ingeridos por individuos de cualquier edad y son compatibles con otros tratamientos médicos. Te convoco a la formación de terapeuta floral con aval oficial, tanto en línea como presencial. Contamos con 39 generaciones de terapeutas que se han entrenado en el Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales. Soy la directora académica Alejandra Valdés Lanquez, así que inscríbete. Bendiciones.